Entren ya de una Cuando se va al fondo hay que tirarse rapidísimo al costado donde están las torres Los pilares El que va entrando de una acuérdense por el tiempo Porque el tiempo es individual Ah pero como no Voy llegando y ya me tiro el Venga, pa'lante Uy ese escudito, ese escudito que bueno, que rico Le voy a estar, le voy a estar, le voy a estar spameando El que esté tanqueando de frente, los demás que se pongan en la espalda tienen los dos conos ¿Quién le va a estar quitando los debuffos? Eh, yo puedo Ok, entonces así me centro en hacer daño Yo estoy bajando el cooldown, yo me centro en bajarle el cooldown a ustedes Vale, ya le he quitado los buffos, venga Buena Con solo que le quitemos el escudo suficiente Uno que se centre en curar Se lo quito ya, eh Cambio el cono a mí ya por el arcángel de agua Ya se lo he quitado Se ha puesto otro justo instantáneo Ah no, vale Creo que son dos de ustedes los que están Sí, sí, mejor Es que si no el cooldown no nos va Sí Sí, sí El siguiente se lo puedo quitar yo Para atrás, para atrás de la torre Atrás de la torre Buena, 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 buena Muy bien Ya Al pilar, al pilar La virgen, que justo Pilar, pilar 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 Ven ahí Me bajo a la vida máxima que flipas No, no, es una cosa Yo me centro con mi Konami, ya me centro a bajar cooldown no más No voy a curar Así hacemos cosas diferentes porque si no Ahí ya tengo muy poca vida Máximo ahora Pero puedo limpiar, limpio Ahí está limpio No tiene nada Darle Vale Enraged Ah, era al revés este que el otro Me había confundido Yo también, yo también caí en el engaño Oh no, más turnio Uy Uy, uy, uy Lo que estoy viendo es que no conviene hacerlo en dos días Porque te van a estar dando dos entradas por No, no, hay que hacerlo de golpe O sea, un día hacerlo de golpe Es que son muchos, son muchos niveles Ahora si hacemos este, tengo que ir por el próximo La pequeña, la pequeña Oh Dios Exacto, no, y en el que nos quedemos Luego nos va a tocar este pendiente que el grupo de mañana Lo logre, digamos Para poder entrar de nuevo No, me morí No, no, es que ahora mete Mete mucho Y como persiga Bueno No, no, es que ahora El pilar, el pilar Me ha venido de poderlo Metió un poison bastante fuerte Lo bueno es que tenemos otra entrada para terminarlo ¿Cómo coño tengo dos entradas ya ahora? Porque No, vamos a decirlo Que hemos cambiado de nivel Que te damos Que el cambio de nivel te voy a dar Entro, entro Entro, entro, entro Sí, entro Pero corre Corre porque Ya, 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 ya No, lo digo O espérate Lo digo porque nuestro tiempo no es el mismo que el tuyo Claro Igualmente nosotros podemos entrar de vuelta ahora Tenemos una entrada Amigo Vale, vale, vale Venga, venga De hecho, los que mueran entran de vuelta Así ya estamos Una vez lo matamos Sí, sí, correcto Le hemos bajado bastante Solo que falta un poquito de daño Yo estoy entrando otra vez Me morí Ay, al final soy nivel 60 todavía No tengo las barras buenas Mi vida máxima está en la cara Hay unos monstruos también salieron Salió uno, sí Salió uno No sé si a lo mejor alguien Renta que se vaya por el bicho Algún cliff Algún cliff Que vaya Yo estoy tanqueando al tío este Ahí en todo el medio Si me estoy comiendo yo todos los daños Ya se murió, ya se murió Yo diría Que cuando salga mejor que se venga al centro Y con puro área Se muere Así fue con el anterior Torre, torre, torre Esto no lo aguanto ya Esto no lo aguanto ya Lo sabía Y ahora está interesante porque está cambiando cada rato entre oscuridad y luz Y cambian las esquiles, teneis que estar super atento El que tiene que estar atento son los que limpian Por favor O sea, me ha muerto, tío ¿No? ¿Una curita? ¿Quién? 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 Me mató No, a mí también Por tiempo, creo Volvó a entrar Ah, sí, sí Se fue el tiempo Igual yo entro de una Vale, tanqueo, 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 tanqueo Tanqueo lo que aguante Pero, por favor, curar Curar, curar, curar ¿Alguien? ¿Alguien? Salió un monstruo en el... Ya está, ya está Vale, le cojo, lo cojo, lo cojo A ver si puedo Usted Usted está por ahí ¿Crees que puedes crear un anuncio Para los que... Para ver si alguien puede entrar ahora Y no esperar a mañana Porque no conviene Seguir, mandar el picho Sí, un anuncio Porque así, si terminamos ese Igual las entradas se les recargan No sé si me entiendes Claro Es como el... No, yo no te entiendo Pero tú, 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 no No te pongo Mira, usted es así, escuchá Vos entras Y matas el boss Luego sale otro nivel Y se te recargan todas las entradas Entonces Cuando matas el segundo Sale el tercero Y se te recargan todas las entradas Correcto Mañana van a tener los más difíciles Y van a tener menos gente Voy a hacerlo hoy, me parece Pilar Cuidado, Pilar, Pilar Uf, llego justo Venga A ver si... ¿Dónde? ¡Eh! 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 ¡Me ha tirado un Fear! ¿Qué cojones? Sí, te he tirado un Fear Si te pasas de la línea El fino, el fino, mierda Ah, el fino Me fui de alguna vez El fino Sí, ya se confunde Es que, es que, es que Sí, tenés que estar atento Si está de luz o está de oscuridad Ahí va a pasar el último Va a pasar el último Va a pasar el último La Y la acumulación de debuffos que tiene Se ve linda, eh Bueno, ahora no, pero las que tenía Se las acabó de limpiar Se resetea cuando hace eso Lo malo es que no tengo arma de oscuridad Yo, bueno Cuidado, cuidado El grueso, el grueso No, este es el delgado Este es el delgado A la mierda Limpio, 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 limpio Buenísima, buenísima Gracias Puedo limpiar otra vez, eh Sí, es necesario Cuidado Cuidado Los que están atacando al A la Sato Traten de llevarlo al centro Limpio, limpio, limpio Ya está El obelisco La torre esa La torre esa Torre de oscuridad Alguien que ayude Fino, fino Mierda Ya está Limpio Limpio Buenísima, buenísima Vamos, chicos Tengo que limpiar otra vez, eh Vamos, gente Tres barras, tres barras Las últimas tres barras, chicos Lo malo Lo malo Yo tengo mis dos pets muertas, boludo No pasa nada Limpio Hacen falta con a mí Con a mí Del Deluxe Tiro a ulti Vale, perfecto Puedo limpiar otra vez, eh Si mueren Vuelvan Corre Corre No llego No lo como Uff, llegué a pena Me lo como Me lo como Yo sí Estaba muy Chicos Actívense el esquivar tres veces, gente Con eso llegan rápido Lo tenemos ya Pero no va Pero no va Es que depende de donde estés Fino, fino Delgado Uh, mataron a alguien No sé quién fue No, 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 se me ha acabado el tiempo Se me ha acabado el tiempo Vale, vale Entra Entra de una ahí Cuidado con eso La estatua, la estatua Cuidado con eso Cuidado con eso Entro allá Cuidado, cuidado Que está como con furia La mierda Está un poco Solo queda una barra, eh Si Solo queda una barra, eh A mí me queda un minuto Darle, darle con todo Tengo guardo para Fino, fino, fino Vamos, chico Vamos, chico Vamos, chico Yo ya no tengo tiempo Llego para limpiar Ignoren a la estatua Que nos Nos tenemos que matar A ver si se termina el minuto Cuidado, cuidado 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 Bota, eso nos va a quitar tiempo Uf, he llevado de milagro Matarlo, matarlo ya Ahí, ahí A por mí, a por mí A por mí Tienes que tirarle todo Tienes que tirarle todo Cuidado con el dash Ya Venga, te tengo otra vez ¿Otra vez se va? Sí, pero vuelve Vamos, chicos Le queda muy poquito vida Fino, fino, fino Fino Este es el lateral Un millón setecientos Un millón setecientos Que llevo cuatrocientos No me queda mucho tiempo Veinte segundos Darle, por favor Por favor, chavales Tírenle con todo Veinte segundos, por favor Darle con todo Tírenle con la chancleta No, lo cambié Cambiar No te creo, tío Nuevecientos sesenta y nueve No Matarlo Matarlo Me quedan diez segundos Me morío Un segundo, cero segundos Bueno, no me morí Se me acabó el tiempo Falta gente todavía Por entrar con la última Me morí Se me acabó el tiempo Voy a creer la Queda cero setenta Por Dios, matarlo No, ya le quedan nada Venga, ya cae Ya está Ya está Ya caí Veinte, veinte Cae, 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 cae Vamos, chicos Vamos, chicos Bien, cayó Ha caído, ha caído Ha caído Buena, gente El siguiente ya Chau 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 Gracias por ver el video.